No hablábamos con móviles ni existía internet. Despuntaba el último de la fila, Camarón seguía grabando discos y Arancha Sánchez Vicario ganaba con 17 años su primer Roland Garros ante Steffi Graf. Era el año 1989 y además de nacer Canal Sur Televisión, también echaba a andar el primer Instituto de Estadística de Andalucía, 25 años retratando sobre un eje de coordenadas la historia viva de una comunidad. El objetivo del instituto es básicamente recopilar información, almacenarla, procesarla y poner a disposición de todo aquel usuario, junta e incluido, no me decían a que no, junta e incluido, de todo aquel usuario, potencial usuario, tanto público como privado. En el Instituto de Estadística elaboran anualmente cientos de gráficos y mapas con los datos que recopilan de diversos registros, mercantil, civil, SAS, etc., y con los obtenidos de encuestas presenciales. Es información anónima y de acceso universal, cualquiera puede consultarla. Pero allí no interpretan los datos, por ello pedimos la ayuda del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Tiene su sede en Córdoba y depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eduardo Moyano fue su director entre 2009 y junio pasado. Las estadísticas sirven para darte una primera aproximación de las cosas. Sobre todo, una cosa importante de las estadísticas es la evolución. Más que la foto fija de un dato estadístico, lo que interesa es ver esa misma foto como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A finales de los 80, la estructura familiar clásica en Andalucía estaba ya inmersa en un profundo cambio. Asentada ya la transición en lo político y lo social, los métodos anticonceptivos, la paternidad responsable y sobre todo la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa, transformaron la pirámide de población. En esos 25 o 30 años de lo que estamos hablando, Andalucía ha pasado de 6 millones y medio de habitantes por segmento a 8 millones y medio. En un momento en 2 millones de habitantes, es decir, que 2 millones de habitantes es una cifra muy alta. Hemos crecido mucho, somos muchos, somos mucha población. Pero no somos los mismos, somos más viejos. Pero más viejos no puede pasar 25 años, sino porque hay una serie de componentes demográficas que hacen que la población se haya envejecido. Veamos pues las distintas causas que hacen engordar la pirámide por la cintura. El incremento de esperanza de vida, que ya es de 84 años en las mujeres y 78 en los hombres. El retraso en la edad media del matrimonio, que ha pasado de los 24 años en las mujeres, en el año 89, a los 31 años de edad, mientras que los hombres se casaban con 26 y ahora lo hacen con 32 años de media. Además del incremento de la edad media de la maternidad, las santaluzas tienen ahora su primer hijo con 31 años de media, frente a los 28 del año 89. La diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres puede acortarse para desgracia de todos. En la medida en que las mujeres acaban asumiendo roles, actividades muy parecidas a los de los hombres, incluso consumo de determinados productos, el tabaquismo, el alcohol, la dinámica del trabajo, por ejemplo, que siempre es una dinámica estresante, que conlleva también a problemas de tipo psicológico, de enfermedades cardiovasculares. Pero bueno, diríamos que la mujer al incorporarse a la vida social, económica y laboral, al mismo nivel que los hombres, pues acaba asumiendo también los mismos problemas en cuanto a salud. Aun teniendo una población envejecida, no es Andalucía la que más se debe preocupar por este dato. Comunidades como Castilla y León tienen aún menos jóvenes. En el caso de Andalucía todavía, todavía porque tenemos una población más joven que otras comunidades autónomas, todavía hay un potencial importante a nivel demográfico. Potencial que se convierte luego en un problema si no somos capaces de, con nuestra economía productiva, absorber la cantidad de personas que todavía van a llegar a engrosar la población activa andaluza. España afrontaba en los 80 la reconversión de la industria pesada. Además, apenas llevábamos tres años como miembros de la comunidad europea, pero ya se nos obligó a otra reconversión con los famosos recortes entonces de la capacidad productiva de sectores como el lácteo, la vid o el olivo. La estructura productiva de Andalucía cambia mucho. Hay menos población que trabaja en el sector primario, hay mucha menos población que trabaja en el sector de la industria, y la industria se ha debilitado mucho. Es un proceso largo, y a corto plazo hay otros problemas. No vamos a ocultar que aquí todavía hay mucha población parada. Por tanto, no hemos transformado, no hemos cambiado, pero ahora mismo tenemos un problema serio. Y como decía un compañero mío, tenemos más de un millón de problemas. Y eso es lo que hace falta arreglar. Andalucía se volcaba en 1989 en dotar de infraestructuras a su capital para la exposición del 92. Entonces se contaba con tres millones de parados, una tasa del 23% de desempleo. Tasa que va teniendo sus oscilaciones, bajando del 20% en el decenio 99-2009. En el empleo de hombres, las mujeres apenas han bajado de esa cifra hasta llegar al 35% actual, 33 en hombres. Y eso a pesar de que ha llegado de la Unión Europea pues ingentes cantidades de recursos, bien a través de la Política Agrícola Común o a través de los fondos estructurales, que han servido para aumentar rentas, para mejorar los equipamientos, la infraestructura, pero no ha servido para cambiar nuestro modelo productivo. El modelo productivo andaluz sigue anclado en los clásicos y tradicionales sectores, turismo, agricultura y construcción, que en esos sectores muy vulnerables a los cambios de coyuntura, sectores que generan empleo muy poco estable, con muy poco valor añadido, y entonces son empleo que lo mismo que se crea muy rápido se destruye muy rápido. El tren del 92 pasó y las infraestructuras quedaron, pero el tejido empresarial no acaba de asentarse. La inmensa brecha entre los asalariados, que siguen multiplicándose y creciendo, no tiene el deseado parangón con el número de empresarios o miembros de cooperativas, que apenas crecen. Es un reflejo de una comunidad como la nuestra, que tiene una bajísima cultura emprendedora, cultura empresarial, y esto tiene una explicación de carácter histórico, que no solo desde los 25 últimos años, sino nos podemos remontar a cómo se ha hecho la revolución burguesa en Andalucía, cómo se han hecho las revoluciones de modernización agraria. En Andalucía prácticamente el sector industrial tiene una importancia muy poco significativa. Al no haber un tejido industrial propio, sólido, asentado en el territorio, el resto es una precarización del mercado de trabajo, que se traslada a estos altísimos índices, primero de salarización y de desempleo, cuando hay momento de crisis. Pasó la crisis del 96 y las políticas de cobertura social tuvieron que apretar. Los beneficiarios por prestaciones de desempleo se han multiplicado por dos desde el año 96, de 380.000 a 700.000. En la misma proporción han aumentado el número de pensiones de jubilación, de 300.000 a casi 800.000. En estos 25 años de las encuestas hechas en papel y almacenadas en archivos, hemos pasado a estos servidores informáticos que hacen, por ejemplo, que las encuestas de población activa se tengan en dos días y no con dos meses de retraso como en el año 89. Porque en esas fechas, hace 25 años, aunque los más jóvenes no puedan creerlo, apenas había ordenadores en las casas e Internet no había llegado a nuestras vidas. Hoy, el número de menores de 15 años que disponen de móvil ha pasado del 45 al 65% en apenas 8 años. Y la proporción de esos mismos niños de entre 10 y 15 años que usan Internet es del 91%. Ahondando en el sector económico, nos encontramos con el crecimiento real del Producto Interior Bruto. Desde el año 96, primero del que dispone cifras el Instituto de Estadística, la curva va descendiendo hasta el momento actual, pareja con el decrecimiento del resto de España, aunque esto último no sea ni un triste consuelo. El déficit que tenía Andalucía respecto al conjunto de España era alto, entonces para ir reduciendo eso, las tasas de crecimiento de Andalucía tienen que ser más altas que las tasas de crecimiento a nivel nacional. Uno de los pilares del turismo en el año 89 es el caballo, que supera la peste equina en ese año. Diversos deportes como el golf o el esquí van apuntalando las recientas ofertas de solo y playa y las van ampliando. Somos una región con el sector servicios ya apuntalando nuestra economía. Y dentro de este, el turismo, al que algunos pretenden incluir en la industria. Yo hay discrepo porque yo creo que el turismo andaluz no está tratado como un sector industrial. Yo creo que el sector turístico andaluz necesita todavía un proceso de modernización con criterio, con una lógica industrial, porque prácticamente el turismo andaluzía funciona casi como una lógica de sector primario, con una temporalización enorme y precarización de los trabajadores, con un carácter estacional, hay sector turístico hoteles que cierran prácticamente la mitad de temporada. Entonces, es una visión de un sector turístico que tiene una visión más como sector primario. Por lo tanto, a mí no me gusta hablar de la industria turística. En lo que respecta a infraestructuras viarias, tanto las autovías que recorren Andalucía de punta a punta como los trenes de alta velocidad han cambiado sustancialmente nuestro mapa y nuestra forma de comunicarnos. A veces en detrimento de las vías secundarias o de cercanías, lo que ha puesto en evidencia que el autobús, como nos dice Eduardo Moyano, sea el mejor vehículo para comunicar y cohesionar nuestros pueblos. El parque móvil total, que incluye coches, motos, autobuses, tractores y furgonetas, pasó de 2 millones en el año 89 a los más de 5 millones actuales. El Renault 19 y el SEAT Ibiza eran los más vendidos en aquel año. 25 años después, el Citroën C4, el Renault Megane y el SEAT Ibiza ocupan esos puestos de honor. Nuestra cultura y nuestras costumbres, así como nuestra educación y nuestros servicios sanitarios, termómetros de bienestar social y personal, han evolucionado como lo hemos ido haciendo cada uno. Después de comprobar el acceso universal a la educación y a la atención sanitaria, empezamos a reclamar su deficiencia. Se partía de una situación muy baja. O sea, que ahí todo lo que es mejora, pues resultaba, diríamos, entre comillas, relativamente fácil porque estaba todo por hacer. El problema que tiene este tipo de políticas, como es la política educativa o la política sanitaria, por entendernos, el problema que tiene es cuando se alcanza un nivel de universalización del derecho, por ejemplo, en el caso sanitario, cuando tú universalizas la sanidad pública y convierte en un derecho de ciudadanía el ser atendido por un servicio sanitario, empieza el problema de la cualificación del servicio. Y este es el gran problema que ahora mismo tiene Andalucía de cara al futuro, hacer eficiente y sostenible un sistema de salud que se ha extendido al conjunto de la población. Poco a poco, el uso de las urgencias hospitalarias se hace más frecuente, coincidiendo con la bajada de las visitas a los centros de atención primaria. Se habla mucho de las habitaciones individuales en los hospitales públicos sin que se concreten, lustro a lustro, tan buenas intenciones. Con respecto al número de camas instaladas en hospitales, la cifra no solo no ha aumentado, sino que ha menguado en unas 3.000 desde el año 95. Ya no era extraño entonces ver a la mujer en la universidad ni en cualquier puesto de trabajo, pero sí causó sorpresa y noticia destacada verla en el ejército, donde se estrenaban en ese año. De hecho, la incorporación de la mujer a los estudios universitarios llega hoy al 61% respecto a los varones. A comienzos del año 80, la tasa de analfabetismo, que es una tragedia grandísima, en población femenina era muy alta. Afortunadamente, hoy está a nivel de la masculina y a un nivel muy bajo. Eso es un cambio fundamental. Eso sí, una apuesta gordísima, digamos. Vamos a llamarle de todos los gobiernos que han pasado por Andalucía y por España en general. No vamos ahora a discriminar por un lado y por otro. Se habla mucho a finales de los 80 del peso de las mochilas y las carteras de los niños para llevar todo al colegio. Las escoliosis de hoy son las carteras de ayer. El número de niños por profesor nos inicia en palabras nuevas. Es la ratio, que pedagogos y políticos usarán ya con facilidad. Menos alumnos por aula, más calidad de atención. Perico Delgado ganaba el tour. Caía el muro de Berlín y el grupo No me pises que llevo chanclas triunfaba ese verano con el ¿Y tú de quién eres? Es posible que sigamos preguntándonos ¿Quiénes somos? ¿De quién? ¿De cuándo? ¿De dónde? Un vistazo a las publicaciones o a la página web del Instituto de Estadística Andaluz nos puede ayudar a averiguar muchas más razones de las que les hemos ofrecido. Ambas instituciones nacieron para ofrecerles información desnuda y accesible. Esperemos haber cumplido el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!